Jesús en Magdala Segundo encuentro con la Magdalena Todos los apóstoles están alrededor de Jesús, sentados sobre la hierba, bajo el fresco de las copas de los árboles. Cerca de un río, comen su pan y queso, y beben agua del río, que es fresca y clara. Las sandalias llenas de polvo indican que han recorrido un largo camino y que tal vez los discípulos pidieron descanso en la hierba. Pero el incansable caminante no es de igual parecer. Apenas si nota que la hora más calurosa ha pasado, se pone en pie, toma el camino y mira. Luego se voltea y dice ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sencillamente. Llegados a una bifurcación, mejor dicho, a una encrucijada, porque cuatro caminos polvorosos se dan cita allí. Jesús toma decididamente el que va en dirección al noreste. ¿Regresamos a Cafarnaúm? Pregunta Pedro. Jesús responde ¡No! Únicamente no. ¿Entonces a Tiberiades? Responde Pedro que quiere saber. Tampoco. Ese camino va al mar de Galilea y allí está Tiberiades y allí está Cafarnaúm y también está Magdala. Dice Jesús con rostro algo serio para calmar la curiosidad de Pedro. Magdala ¡Oh! Pedro queda algo escandalizado. Esto me hace sospechar que la ciudad tiene mala fama. A Magdala ¡Sí! A Magdala ¿Te tienes por demasiado honesto para entrar? Pedro Pedro Por amor mío deberías entrar no en una ciudad de diversión sino en verdaderos lupanares. Cristo no ha venido a salvar a los que ya están salvados sino a salvar a los perdidos. Y tú tú serás piedra y no Simón. y por esto cefas ¿Tienes miedo de contaminarte? No ni siquiera este y señala al joven Juan ni siquiera este recibirá daño porque él no quiere como tú no quieres como no quiere tu hermano y el hermano de Juan como no quiere ninguno de vosotros por ahora. Mientras no se quiere no viene el mal pero es menester no querer fuerte y constantemente fuerza y constancia se obtienen del Padre. si se ora con rectitud de propósito no todos sabéis rogar siempre así ¿Qué estás diciendo Judas? No te fíes mucho de ti mismo yo que soy el Mesías ruego constantemente para tener fuerzas contra Satanás ¿Puedes tú más que yo? El orgullo es una rendija por donde Satanás penetra vigila y sé humilde Judas Mateo tú eres muy práctico del lugar dime ¿Es mejor entrar por este camino o hay otro? Según Maestro si quieres ir a Magdala de los pescadores y de los pobres el camino es este por aquí se entra al barrio pero no lo creo lo hago con todo para darte una respuesta amplia si quieres ir por donde están los ricos entonces hay que dejar este camino tomar otro que está de aquí unos 100 metros porque las casas de los ricos están casi a esta altura y hay que regresar regresaremos porque a la Magdala de los ricos es a donde quiero entrar ¿Qué has dicho Judas? nada maestro es la segunda vez que me lo preguntas en poco tiempo yo no he dicho nada con los labios no has hablado dentro de tu corazón has platicado con tu huésped que es tu corazón no es menester tener otra persona con quien hablar nos decimos a nosotros mismos muchas palabras pero no hay que murmurar ni calumniar siquiera con nuestro propio yo el grupo sigue caminando ahora en silencio la calle es una calle de ciudad pavimentada con piedras largas cuadradas las casas son ricas y bellas entre huertos y jardines losanos y floridos me parece que Magdala la elegante ciudad era para los palestinos una especie de lugar de placer como ciertas ciudades italianas sirena gardone payanza bellagio etc los ricos palestinos están mezclados con los romanos que ciertamente habrán venido de otros lugares como tiberiades o cesárea donde habrán servido al gobernador en calidad de funcionarios o comerciantes que envían a Roma las cosas más hermosas que les produce su colonia palestina jesús se adentra como quien sabe a dónde va costea el lago en cuya ribera se ven las casas con sus jardines gritos de llanto salen de una rica casa son de niños y mujeres una voz femenina rompe el aire hijo hijo jesús se vuelve y mira a sus discípulos juda se adelanta tú no ordena jesús tú mateo ve a preguntar una riña maestro un hombre está agonizando un judío el que lo hirió escapó era romano Ana cumplió la mujer la madre y los pequeñines está muriendo vamos maestro maestro esto ha sucedido en la casa de una mujer que no es la esposa vayamos entran por la puerta que da un lago y espacioso vestíbulo que comunica con un hermoso jardín parece que la casa está dividida en un columnato cubierto de verdes plantas que están en macetas con estatuas y objetos enchapados una combinación de sala e invernadero es una habitación cuya puerta da al vestíbulo hay mujeres que están llorando jesús entra pero no da su saludo entre los hombres hay un mercader que debe conocer a jesús porque apenas lo ve dice el rabí de nazaret y lo saluda con respeto jesús que ha sucedido maestro un golpe de puñal al corazón se está muriendo porque una mujer de cabello gris y despeinada se levanta estaba de rodillas cerca del moribundo le tenía asida la mano y con ojos de demente grita por esa por esa me lo embrujó tenía madre tenía mujer tenía hijos el infierno debe estar en ti satanás jesús levanta los ojos en dirección de la mano que temblorosa acusa y ve en el rincón contra la pared de color rojo oscuro a maría de magdala más provocativa que nunca diría yo que está vestida casi con nada hasta la mitad de su cuerpo esto es semi desnuda de la cintura para arriba lleva solo una especie de redes silla hexagonal de algo que parecen perlitas está en la penumbra y no puedo distinguir bien Jesús baja los ojos María humillada con la indiferencia se yergue ella que antes parecía como aniquilada y se da aire mujer dice Jesús a la madre no maldigas respóndeme porque tu hijo estaba en esta casa ya te lo dije porque ella lo había hecho como loco esa silencio también también él estaba comiendo un pecado de adulterio y era un padre indigno de estos inocentes merece pues su castigo en esta y en la otra vida no hay misericordia para quien no se arrepiente tengo compasión de tu dolor mujer y de estos inocentes está lejos tu casa unos cien metros levantadlo y llevadlo allá no es posible maestro dice José el mercader está muriendo ya haz como dije ponen una tabla debajo del cuerpo del moribundo y lentamente sale el cortejo atraviesa la calle y entra en un jardín lleno de sombra las mujeres siguen llorando con todas sus fuerzas apenas entrados en el jardín Jesús se vuelve a la madre puedes perdonar si tú perdonas Dios perdona es menester limpiar el corazón para obtener gracias este pecó y volverá a pecar sería mejor para él morir porque si vive volverá a recaer en el pecado y deberá responder también de la ingratitud para con Dios que lo salva pero tú y estos inocentes señala a la mujer y a los niños caeríais en la desesperación he venido a salvar y no a condenar hombre yo te mando levántate y queda sano el hombre vuelve a la vida abre los ojos ve a su madre a sus hijos a su mujer inclina la cabeza avergonzado hijo hijo dice la madre estarías muerto si él no te hubiese salvado vuelve en ti no delires por una Jesús interrumpe a la mujer cállate ten misericordia como se ha tenido para contigo tu casa ha sido santificada con el milagro que siempre es prueba de la presencia de Dios por esto no pude hacerlo donde había pecado procura conservar tu casa así aun cuando este no lo hará ahora tened cuidado de él es justo que sufra un poco se buena mujer adiós niños jesús 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 pone su mano sobre la cabeza de las dos mujeres y de los niños luego sale pasando delante de magdalena que siguió al borde del camino el cortejo y estaba recargada contra un árbol jesús camina despacio como para esperar a los discípulos pero creo que lo haga para ver si maría hace algo no se mueve los discípulos se reúnen con jesús y pedro no puede frenarse de decir un epíteto apropiado a maría esta que quiere darse aire estalla en una risotada que es un triunfo muy mezquino jesús que oyó la palabra de pedro severo se voltea pedro yo no insulto no debes insultar ruega por los pecadores no más maría deja de reír baja la cabeza y huye como una gacela a su casa en Magdala en casa de la madre de Benjamín hace poco que debió haber sucedido el milagro porque los apóstoles hablan de él los de la ciudad que también lo comentan señalan con el dedo al maestro que se va severo y derecho a la periferia de la ciudad donde viven los pobres se detiene en una casucha de la que sale un niño retozón y detrás de él su madre mujer me permites entrar en tu huerto y estar un poco hasta que baje el sol entra señor también a la cocina si quieres te traeré agua y algo no te afanes me basta estar en este huerto tranquilo pero la mujer quiere ofrecer agua de no sé qué y luego va y viene por el huerto como si quisiera decir algo pero no se atreve se pone a ver sus verduras pero lo hace por fingimiento en realidad está atenta al maestro y el niño con sus gritillos cuando coge una mariposa u otro insecto la pone nerviosa y le pide oír lo que Jesús dice se pone de mal humor y le da un coscorrón al chiquillo el cual grita mucho más fuerte en ese momento Jesús respondía a Celote con más de lo que se deja ver porque éste le había preguntado ¿crees que María se haya conmovido con esto? y al oír al niño se voltea y lo llama así el pequeñín corre a acabar de llorar en las rodillas de Jesús la mujer lo llama Benjamín ven aquí no perturbes pero Jesús dice déjalo déjalo se portará bien y te dejará en paz luego dice al niño no llores no te hizo daño la mamá solo te ha hecho obedecer ¿por qué gritabas cuando ella quería que no lo hicieras? tal tal vez se siente mal y tus gritos la ponen nerviosa el niño rápido rápido con esa insuperable franqueza infantil que desespera a los mayores dice no no se siente mal quería oír lo que tú estabas diciendo me lo dijo y yo que quería venir contigo hacía ruido a propósito para que tú me mirases todos se ríen de buena gana y la mujer se pone colorada no te pongas colorada mujer ven aquí me querías oír hablar ¿por qué? porque eres el mesías no puedes ser sino el mesías con el milagro que hiciste y quería oírte casi nunca salgo de salgo de magdala porque mi marido es muy duro y tengo cinco niños el más pequeño tiene cuatro meses y tú nunca vienes acá he venido a tu casa míralo por eso quería oírte ¿en dónde está tu marido? en el mar señor si no pesca no se come no tengo más que este huertecillo ¿crees que pueda alcanzar para siete personas? y con todo saqueo querría que así fuese ten paciencia mujer todos tienen su cruz no las desvergonzadas no hacen más que gozar viste viste lo que hacen ellas gozan y hacen sufrir no se destrozan los riñones con tener hijos y con trabajar no tienen ampollas de la pala ni se desuellan con la lavada de ropa hermosas y frescas que están para ellas no existe la sentencia contra Eva al revés son nuestra sentencia porque los hombres tú me entiendes te entiendo pero ten en cuenta que también ellas tienen una cruz muy dura la más dura que no se ve la de la conciencia que les reprocha la del mundo que se burla de ellas la de su sangre que las rechaza la de su dios que las maldice no son felices créemelo no se destrozan los riñones en engendrar ni en trabajar no se hacen llagas en las manos con el trabajo pero da lo mismo se sienten destrozadas y con vergüenza su corazón es una llaga completa es un velo puesto sobre una ruina de muerte y que no da paz no tengas envidia de su sueño tú que eres una madre honrada que sueñas con tus inocentes ellas no tienen más que pesadillas sobre su almohada y al día siguiente en el día que se encuentran agonizantes o sea viejas no tendrán más que remordimiento y pavor es verdad perdóname me permites que esté aquí quédate diremos una hermosa parábola a Benjamín y los que no son niños se la aplicarán a sí mismos y a María de Magdala escuchad en vosotros existe la duda de que María se convierta al bien no se ve señal alguna en ella en este sentido desvergonzada y sin pudor consciente de su posición y poder tuvo la osadía de desafiar a la gente y de ir hasta el umbral de la casa donde lloran por su culpa al reproche de Pedro respondió con una risotada a mi mirada que la invita con una soberbia de desprecio algunos de vosotros habréis deseado que por amor a Lázaro o por amor a mí le hablase directamente sujetándola con mi fuerza mostrando mi poder de Mesías Salvador no no es necesario lo dije hace meses también por otra pecadora las almas deben hacerse por sí mismas yo paso arrojo la semilla esta trabaja secretamente se respeta al alma en este trabajo suyo si la primera semilla no sirve se siembra otra otra y solo deja uno de hacerlo cuando hay pruebas de que es inútil sembrar se ruega la plegaria es como el rocío sobre los terrones que los tiene flojos y buenos y la semilla puede germinar no haces así mujer con tus verduras escuchada ahora la parábola que os habla de lo que Dios trabaja en los corazones para fundar el reino cada corazón es un reino pequeño de Dios en la tierra después de la muerte todos estos pequeños reinos se juntarán y formarán un solo reino de los cielos inmenso santo eterno el sembrador divino crea el reino de Dios en los corazones tiene a su posesión el hombre es de Dios por eso cada hombre inicialmente es suyo y esparce la semilla luego pasa a otras posesiones a otros corazones los días pasan y con ellos las noches los días traen sol y lluvias esto es rayos de amor divino y efusión de la sabiduría divina que habla al espíritu las noches traen estrellas y silencio que da paz en nuestro caso llamamiento luminoso de Dios y silencio para el espíritu para que se recoja el alma y medite la semilla durante esta sucesión de providencias inadvertidas y poderosas se hincha se parte en dos echa raíces y arroja fuera las primeras hojitas crece todo esto sin que el hombre la ayude la tierra produce espontáneamente de la semilla la plantita luego esta se robustece se yergue y brota la espiga esta se yergue se hincha endurece toma color dorado se hace una señora espiga cuando esta llama dura regresa al sembrador la ciega no podría hacerse de otro modo y por esto se le corta mi palabra realiza el mismo trabajo en los corazones me refiero a los que aceptan la semilla pero el trabajo es lento es menester no deteriorarlo con la premura cuando trabajosamente la semilla pequeña se parte en dos y cuando difícilmente echa raíces en la tierra también el corazón duro es indomable y agreste y el trabajo es fatigoso debe abrirse dejarse buscar aceptar cosas nuevas cansarse para nutrirlas aparecer diverso porque ya no cubre como antes pomposas inútiles flores sino humildes y útiles cosas que ya no lo hacen atrayente debe contentarse con trabajar humildemente sin llamar la atención porque esto es útil a la idea divina debe esforzarse con todos los medios para crecer y dar espiga se debe encandecer de amor para convertirse en grano y cuando haya logrado vencer los respetos humanos cosa muy dura muy dura y haya sufrido y se haya acostumbrado a su nueva vestidura entonces debe despojarse de un tajo cruel dar todo para tener todo quedarse sin nada para ser revestido en el cielo con la estola de los santos la vida del pecador que llega a ser santo es la batalla más larga heroica gloriosa os lo aseguro por lo que os he dicho podéis comprender que es justo que me comporté así con María me comporté de manera diversa contigo Mateo no señor mío y dime la verdad que te movió más mi paciencia o las sátiras de los fariseos tu paciencia tanto que estoy aquí los fariseos con sus desprecios y sus anatemas me hacían deseñoso y por desprecio hacía más mal de cuanto bien había hecho hasta el presente así sucede cuando uno está en pecado se sensibiliza mucho más cuando oye que se le trata de pecador pero cuando en lugar de insulto recibimos una caricia queda uno estupefacto después vienen las lágrimas y cuando éstas llegan las otras del pecado se abren y caen queda uno desnude ante la bondad y se le pide con el corazón que se digne vestirlo aún no consigo dijiste bien Benjamín te gusta lo que dije bravo y donde está la mamá Santiago de Alfeo responde cuando cuando estabas por terminar la parábola salió y se fue de carrera por aquel camino habrá ido al mar para ver si ya viene el esposo dice Tomás no fue a casa de su mamá a traer a mis hermanos mi madre los lleva allá para poder trabajar dice el niño que confiadamente está apoyado en las rodillas de Jesús y tú estás aquí muchacho debe ser una viborita para que te tengas solo observa Bartolomé yo soy el mayor y la ayudo a ganarse el paraíso pobre mujer cuántos años tienes pregunta Pedro dentro de tres años seré hijo de la ley dice orgulloso el niño sabes leer pregunta Tadeo sí pero despacio porque el maestro me echa casi todos los días afuera ya lo había dicho yo dice Bartolomé pero lo hago así porque el maestro es viejo y feo y dice siempre las mismas cosas que lo provocan a uno a dormir si fuese como él y señala Jesús estaría contento pegas tú a quien se duerme o juega yo no pego a ninguno digo a mis estudiantes estad atentos por vuestro bien y por amor mío responde Jesús muy bien así por amor está bien no por miedo pero si te portas bien el maestro te va a querer quieres solo al que es bueno hace poco dijiste que había sido paciente con este que no era bueno la lógica infantil es intransigente soy bueno con todos pero a quien se hace bueno lo amo mucho mucho y con este tal yo soy muy bueno muy bueno el niño piensa levanta la cabeza y pregunta a mateo cómo hiciste para ser bueno lo amé vuelve el niño a pensar mira a los doce y dice a Jesús todos estos son buenos claro que lo son está seguro algunas veces finjo ser bueno pero es cuando quiero hacer una travesura mucho mayor todos se ríen a carcajadas también el pilluelo ríe Jesús que lo estrecha al corazón y lo besa el niño que se ha hecho ya amigo de todos quiere jugar y dice ahora te digo yo quién es bueno y empieza su selección mira a todos y ve derecho a santiago y andrés que están juntos y dice tú y tú venid aquí después escoge a los dos santiagos y los junta con ellos luego a tadeo queda muy pensativo ante celote y bartolomé y dice sois viejos pero sois buenos y los pone con los demás mira atentamente a pedro que bajo el examen a que se somete no deja de hacerle burla con los ojos también dice que es bueno igual suerte corren Mateo y Felipe a Tomás le dice tú rías mucho yo lo estoy haciendo en serio no sabes que mi maestro dice que quien siempre se ríe se equivoca luego en la prueba pero al final de cuentas también Tomás pasa con poco votos pero pasa el examen el niño regresa Jesús eh precioso también yo estoy aquí no soy una planta soy joven hermoso porque no me sometes al examen dice Iscariote porque no me gustas la mamá dice que cuando una cosa no le gusta a uno no se debe tocar se deja sobre la mesa para que la tome a quien le guste y también dice que si a uno le ofrecen una cosa que no le gusta uno no debe decir no me gusta sino gracias no tengo hambre yo no tengo hambre de ti pero como mira si dices que soy bueno te doy esta moneda para que la quiero que puedo comprar con una mentira mi mamá dice que el dinero obtenido con engaño se convierte en paja un día engañé a mi abuela para que me diese un dragma para comprarme hogazas de miel y por la noche se había convertido en paja la puse en aquel agujero allí bajo la puerta para comérmelas al día siguiente y solo encontré un manojo de paja porque no crees que sea bueno yo que tengo que tengo torcido el pie soy feo no pero me das miedo de qué cosa pregunta Iscariote acercándose no lo sé déjame ver no me toques o te rasguño que intratable estás loco de judas sale una risa forzada no estoy loco tú eres malo y el niño se refugia con jesús que sin hablarlo acaricia los apóstoles ríen de buena gana con lo que acaba de pasar a Iscariote en esos momentos la mujer regresa con una docena de personas y luego llegan otras más son como una cincuenta todas personas pobres les dirás alguna palabra por lo menos algo esta es la madre de mi marido estos mis hijos este hombre es mi marido una palabra señor suplica la mujer la mujer entra en la casa a donde la está llamando el niño que quiere mamar se siente en el umbral y da de mamar al pequeñuelo escuchar sobre mis rodillas tengo a un niño que ha hablado magistralmente dijo todas las cosas que se obtienen con engaño se convierten en paja su mamá le enseñó la verdad no es una fábula es una verdad eterna nada se logra cuando se hace sin honradez la razón es que la mentira en las palabras en las acciones en la religión señales siempre de alianza con satanás maestro de la mentira no penséis que las obras que sirven para conseguir el reino de los cielos sean las estripitosamente vistosas son las acciones continuas comunes pero hechas con un fin sobrenatural de amor esta es la semilla de la planta que al nacer en vosotros crece hasta el cielo y a cuya sombra nacen todas las otras virtudes la compararía con la semillita de la mostaza que pequeñita es una de las semillas que suele sembrar el hombre y con todo ved que cuando llega su madurez es fuerte y frondosa da muchos frutos no el ciento por ciento sino el ciento por uno la más pequeña pero la más diligente en trabajar cuántas utilidades proporciona de este modo es el amor si tenéis encerrado en vuestro pecho una semillita de amor por vuestro santísimo dios y por vuestro prójimo y bajo la guía del amor realizáis vuestras acciones no pecaréis contra ningún precepto del decálogo no mentiréis al prójimo con una conducta de hijos ingratos de esposos adúlteros de muy exigentes de estafadores en el comercio de falsos en la vida de violentos para con el que considera como enemigo mirad en esta hora de calor cuantos pajaritos se refugian entre las ramas de los árboles de este huerto dentro de poco aquel surco de mostaza todavía pequeña se convertirá en una pajarería vendrán todos los pájaros a refugiarse a la sombra de estas plantas entre el ramaje que sirve de escalera y la red para subir y para no caer así es el amor base del reino de dios amad y seréis amados amad y se os compadecerá amad y no seréis crueles con exigir más de lo que es lícito de quien está bajo vuestras órdenes amor y sinceridad para obtener la paz y la gloria de los cielos de otro modo como dijo benjamín cada acción vuestra que miente al amor y a la verdad se tornará en paja de vuestro lecho en el infierno no os digo más os digo tan solo tener presente el gran precepto del amor y sed fieles a dios verdad y la sinceridad en cada palabra acción y sentimiento porque la verdad es hija de dios una obra continua de perfeccionamiento de vosotros a la manera como la semilla crece continuamente hasta su madurez una obra silenciosa humilde paciente estad seguros de que dios ve vuestras luchas y os premia más por un egoísmo vencido por una grosería que no dijisteis por una exigencia que no manifestasteis que si armados para combatir mataseis al enemigo el reino de los cielos que poseeréis si vivís como justos se constituye con pequeñas cosas diarias con la bondad morigeración paciencia con contentarse con lo que se tiene con la compasión recíproca con el amor el amor el amor tratad de ser buenos vivid en paz los unos con los otros no murmuréis no juzguéis entonces dios estará con vosotros os doy mi paz y también mi bendición y agradecimiento de la fe que tenéis en mí luego jesús se dirige a la mujer dios te bendiga en particular porque eres una mujer santa y una madre santa persevera en la virtud adiós benjamín ama siempre la verdad y obedece a tu madre te bendigo a ti a tus hermanos y a ti madre un hombre se abre paso no sabe qué decir balbucea pero pero yo estoy conmovido por lo que dices de mi mujer no sabía por ventura no tienes ojos e inteligencia los tengo por qué no los usas quieres que te los limpie ya lo hiciste señor la quiero mucho sabes es que uno se acostumbra y uno cree que es lícito pretender mucho del otro porque es más bueno no lo hagas más siempre te encuentras en peligro en tu trabajo no tengas miedo de las tempestades si dios está contigo pero ten mucho si la justicia está contigo si la injusticia está contigo ¿entendiste? más de lo que no me has dicho trataré de obedecer no sabía y mira a su mujer como si la viese por vez primera Jesús bendice y sale a la callecita continúa el camino hacia la campiña a la a la a la Gracias.